A continuación les damos la presencia de presidentes de cámaras, muchas gracias. Felicidades, felicidades por ser los electos y por ver pasados todos los trámites para ser hoy beneficiarios. Estamos ávidos de precisamente tener este tipo de oportunidades, tener este tipo de espacios, de que haya apoyos de crecer en las MIPIMES. Normalmente, y lo explicábamos el otro día en Cabildo cuando hubo una entrega también así de cheques, normalmente nos vamos sobre las grandes economías, de buscar una gran empresa, de buscar grandes inversiones y descuidamos o nos perdemos de las micros y pequeñas empresas que al final de cuentas son los que le dan el dinamismo y el motor importante de la ciudad, de la economía local. Estoy orgulloso de ser parte de su equipo, de ser parte de su participación, su trabajo dentro del gobierno. Gracias delegada también, gracias de veras por la Nacintra, de Miraca, todos de veras. Gracias. Gracias. Gracias.